Esta Biblia es la carta de Dios y cada promesa en ella le pertenece a usted, si puede creerla y aceptarla con la clase correcta de actitud. Está en usted la esperanza de gloria, Cristo. Note, ahora como entramos a Cristo, primero le recibimos a Él por fe, creyendo, segundo, por un Espíritu, entonces somos todos bautizados en un cuerpo, Primera de Corintios 12. Por una membresía, por un Espíritu, somos todos bautizados en un cuerpo, esos son creyentes que ya han creído en el Señor Jesucristo, y bautizados en el cuerpo de Cristo por un Espíritu Santo. Eso está un poco en contra de mis enseñanzas bautistas, pero es la Biblia, yo soy bautista mientras eso esté en la Biblia, después de eso yo soy la Biblia.